el acercamiento lo que está llevando es que es posible que estás ya hay alguno por ahí de estos más sanguinarios no pero lo que no es descartable que en navidad esté en su casa chapote o sea pero no es una cosa descartable es que lo más fácil es que esté sea porque el acercamiento lo que es la consecuencia siguiente después de pasar la competencia de las cárceles aparte de cómo están en la cárcel etcétera es que se vayan a dormir a casa y por lo tanto se estén paseando yo cuando os hablo de las competencias hace de año y pico lo dije en el congreso dije esto mire este interpelea marlaska y ya sea en aquel momento le dije eso va a suponer que dentro año y medio todos estos estén paseando por el país vasco con total tranquilidad por los sitios donde asesinaron a personas por pensar diferente o por defender las libertades de todos los españoles y eso está ocurriendo